Estados Unidos extendió hasta julio del 2016 un régimen temporal migratorio que permitirá residir y trabajar legalmente a 83.349 hondureños y 4.275 nicaragüenses, así se informó el jueves. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los interesados necesitan tramitar la renovación antes del 15 de diciembre de este año. El gobierno estadounidense otorga estatus migratorio temporal conocido por sus siglas en inglés TPS a ciudadanos de países que sufrieron desastres naturales. El subdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, sostuvo que los ataques que han sufrido durante el año los policías no tienen similitudes y que por ello se investigarán de forma diferente, aunque no descartó que todos o la mayoría sean ordenados desde los centros penales. Cuba pidió el lunes no politizar la lucha contra el ébola y ofreció a Estados Unidos trabajar en común para combatir la epidemia durante una cumbre de algunos países de la región que concluyó con una declaración para coordinar esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad.